La Asociación de Abogados de Itapúa presenta una nota a la Corte Suprema de Justicia, donde manifiestan su postura de rechazo a la intención de reconsiderar la inclusión de abogados que cumplen funciones públicas en el padrón de habilitados, y así elegir a los representantes de abogados ante la Corte, ante el Consejo de la Magistratura. La Asociación de Abogados de Itapúa, consultando a sus socios y consultando en comisión directiva, ha tomado la decisión de emitir una nota que se está presentando en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia ante una situación que nos cayó un poco de sorpresa. Para que comprenda la gente que nos está viendo, las personas que nos están viendo, el día 11 de marzo del corriente año, la Corte Suprema de Justicia, o los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en sesión plenaria, decidieron por votación, 5 a 4 exactamente, decidieron que sean excluidos del padrón electoral los abogados que ejercen funciones públicas en las futuras elecciones para representantes de abogados ante el Consejo de la Magistratura. A fines de mayo están programadas las elecciones de abogados que representarán a sus pares, como se dice, en el Consejo de la Magistratura, y son dos. Entonces, la Corte, el día 11 de marzo, dispuso que los abogados que van a tener derecho a estar en el padrón serán los abogados independientes, los abogados, digamos, que hacen pasillo o que no ejercen funciones públicas. Estaba todo bien hasta que el día 18 de marzo y el presidente Martínez Simón convoca una sesión extraordinaria para el día de hoy, 20 de marzo, a las 9 horas, para volver a estudiar la situación creada por la exclusión de los abogados funcionarios públicos para ejercer el derecho a voto en mayo. Esto se plantea porque candidatos como Bogarín Alfonso, Claudio Baqueta o Balbuena, han planteado reposición aclaratoria o suspensión de los plazos para que la Corte revea esta postura. Solicitan que se mantenga en la postura asumida el 11 de marzo del 2020, por lo que se excluye a los abogados funcionarios públicos del padrón para las elecciones de los representantes de abogados en el Consejo de Magistratura, atendiendo a que se pueden dar los famosos arreos políticos, para que puedan estos votar por ciertas chapas.